Medellín, todos por la vida. En realidad para mí es ver esta cancha hoy terminada, sabiendo que en otra hora era un espacio no muy apto para la práctica deportiva. En realidad esto para la comunidad representa un gran logro, esto es vida, esto es entusiasmo, felicidad, para que ellos mantengan un espacio idóneo y digno para la práctica deportiva, no solamente del fútbol, sino también de otros deportes como el rugby, como el porrismo, como el frisbee. Todos estos temas enriquecen a una comunidad y hacen de que el tema urbanístico también se vea mejorado en su totalidad. Así que es un placer poder hoy venir acá y ver de que el alcalde, el director del Inder, estén inaugurando este escenario tan hermoso. Medellín, todos por la vida. Medellín. 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 Gracias por ver el video